J.M.W. Turner, más reconocido como el artista que exploró el mundo de la luz y el color, buscando ir más allá del simple acto de mirar. Como él mismo dijo, no lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Nació en 1775 en Covent Garden, Londres. Su madre, Mary Marshall, era una ama de casa mientras que su padre era un barbero. Su talento fue descubierto tempranamente y, a diferencia de muchos artistas, sus padres están orgullosos de ello. Los dibujos de sus hijos, de 12 años, los exhibía en su barbería y los vendía. Su interés por la pintura fue descubierto en 1785, cuando estaba con su tío Brentford en un pequeño pueblo al oeste de Londres. Para 1786 inició su educación en Margaret and Kate, al oeste de Londres, y para 1789, Turner ingresó la roya a la Academia of Art con tan solo 14 años de edad. Al principio mostró un entusiasmo e interés por la arquitectura, pero su actividad pictórica fue simulada por el arquitecto Thomas Harwich Jr. Finalmente, Sir Joshua Reynolds, director de la Academia, admitió a Turner a los 15 años, abocándolo al mundo del arte. Para 1790, tras un año de estudio, una acuarela fue aceptada para la exposición veraniega del año y su primer óleo, Fisherman at Sea, fue exhibido en 1796. Durante el resto de su vida, expuso regularmente en la Academia y viajó mucho por Europa, realizando diferentes ilustraciones para viajes. Sus travesías se iniciaron en Francia en 1802, donde estudió en el Lumpel de París en ese mismo año. Turner murió en su casa en Chain Walk, en Chelsea, Londres, el 19 de septiembre de 1851. Fue enterrado en la Catedral de San Pablo, junto a Sir Joshua. Esta síntesis de su vida va dirigida a un momento concreto de él, específicamente en el año 1799. Fue en ese año su primer encuentro con los cuadros de Claude Lorraine y fue, en ese momento, el cual él fue conmovido hasta las lágrimas por una manifestación artística que, para él, le pareció imposible imitar. Él mismo lo dijo, nunca podré ser capaz de pintar cuadros semejantes. Y es por esa razón por la que es mi artista favorito, puesto que es él la prueba viviente de que aquello que se cree imposible de alcanzar, sí es posible. Y es la prueba contundente el que ahora sus cuadros sean exhibidos en la National Gallery, al lado de los cuadros de su más grande ídolo. Trabaja hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales.